Entonces, la segunda propiedad sería o es V1 más V2 más V3. Y debemos probar nosotros que esto es igual a V1 más V2 asociado más V3. Muy bien, a ver, esto es, a ver si entra en esta sola línea, vamos a hacer el milagro, pero sería esto que está aquí es X1, Y1, Z1. ¿Ya? Entonces, y a eso nosotros le vamos a sumar, no me parece que el milagro no se va a hacer, pero veremos. A ver, aquí vamos a tener la suma de V2 con V3. Entonces, aquí tendremos X2 por X3 y acá tendremos el par que será Y2 más Y3, Z2, Z3. Sí se hizo. Espero que no se les rompan los ojos nomás. Aquí está X2 por X3, Y2 más Y3 y Z2 por Z3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos sumado el vector V1 a la suma de V2 con V3. Aplicamos la suma. A ver, si nosotros sumamos, fíjense, cuando sumemos este vector con este vector en el primer elemento, lo que tenemos que hacer es multiplicar X1 por lo que esté acá, que será X2, X3. Entonces sería X1 por X2, X3. ¿Qué debe pasar acá? Acá nosotros tenemos Y1 al que debemos sumarle Y2 más Y3 y acá en el segundo elemento de este par sería Z1 más Z2 más Z3. Cerramos. Aquí es riguroso que hagamos esto, ¿verdad? Porque estamos, a ver, este con este de acá. Entonces estamos multiplicando estos que están asociados con este. Pero, como nosotros tenemos números reales aquí, aprovechamos esas propiedades. Y aquí es procedente decir que esto es X1 por X2 y por X3. Mientras que acá vamos a decir que es lo mismo que Y1 más Y2 más Y3. Y acá que es Z1 más Z2 más Z3. Y ya lo tenemos. Esto es lo mismo que decir que estamos sumando V1 con V2 a V3. Para cualquier, en este caso, terna de vectores V1, V2, V3 en V. Noten que estamos utilizando las operaciones que hemos definido. Y que la rara es, acuérdense esta de aquí, X1, X2, X3. Es decir, la rara es la que se da en la primera componente del par. Ya, donde aparece una multiplicación. Ahora, nos toca determinar quién es el cero de este espacio vectorial. Nos toca determinar quién es el cero de este espacio vectorial. A ver, esa es la tercera propiedad, ¿no? Nosotros buscamos un conjunto, perdón, un vector que estando en V. Y lo vamos a hacer como que es el cero de V. Pero recuérdense que este, sumado a cualquier vector en V, debe dar el vector V. A ver, vamos a su... Si el cero de V, si el cero de V está en V, debe tener la forma de todos esos. De V1, de V2, de V3. Digamos que es así, V. A, un número real positivo. Y acá, que sea en el segundo par, en el par, perdón, que es la segunda componente. Vamos a llamarlo V, C. ¿Ya? Este es el cero de V. Entonces, cuando nosotros tengamos V1 más el cero de V, debemos tener aquí A, paréntesis, B, C. Y, como V1 nosotros sabemos quién es, esto debe ser V1, perdón, esto debe ser X1, Y1, Z1. ¿Sí? Muy bien. A ver. Creo que vamos a necesitar un poco de espacio. Recordemos ya que la primera está aprobada. Entonces, veamos. Tenemos planteada esta igualdad. Decimos que X1, Y1, Z1, más ABC, tiene que ser igual a X1, Y1, Z1. ¿Sí? Si nosotros efectuamos la suma como la hemos definido, entonces, este resultado será igual a X1 por A. Y acá, Y1, más B, Z1, más C. Y esto debe ser igual a X1, Y1, Z1. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué se requiere para que X1 por A sea igual a X1? X1 por A sea igual a X1. A tiene que ser 1, ¿verdad? Entonces, esto significa que A debe ser igual a 1. Por acá, tenemos nosotros que Y1, más B, tiene que ser igual a Y1. Y1, más B, tiene que ser igual a Y1. Y Z1, más C, tiene que ser igual a Z1. ¿Sí? ¿Qué se requiere aquí para que Y1, más B, sea igual a Y1? A ver, sigámoslo. Ya teníamos nosotros que A1 es igual a 1. Y ahora tenemos que B es igual a Y1 menos Y1. En otras palabras, que B es igual a 0. Y acá tenemos que Z1, más C, es igual a Z1. O que C es igual a 0. Ya encontramos el 0. El 0 de B es 1, 0, 0. Es decir, este es el neutro aditivo de este, si es que es un espacio vectorial. Si es que es un espacio vectorial, este es el 0 de B o neutro aditivo.